La botellita de cristal de Howard Phillips Lovecraft Poned la nave al pairo, hay algo flotando a su tavento. Quien hablaba era un hombre poco fornido, de nombre William Jones. Era el capitán de una nave en la que, con un puñado de tripulantes, navegaba en el momento de comenzar esta historia. —Sí, señor —respondió John Towers, y la nave fue puesta al pairo. El capitán Jones tendió su mano hacia el objeto y comprobó que se trataba de una botella de cristal. —No es más que una botella de ron que algún tripulante de algún barco ha tirado —dijo, pero dejándose llevar por la curiosidad, le echó mano. Era solo una botella de ron y estuvo a punto de arrojarla, pero en ese momento se percató de que había un trozo de papel dentro. Lo sacó y leyó lo siguiente. —Primero de enero de 1864. Mi nombre es John Jones, y estoy escribiendo esta carta. Mi buque se hunde con un tesoro a bordo. Me hallo en el punto marcado con un asterisco en la carta náutica adjunta. —El capitán Jones le dio la hoja y vio que para el otro lado era una carta náutica, en cuyo margen había escritas las siguientes palabras. —La línea de puntos indica el curso que hemos seguido. —Towers —dijo excitado el capitán Jones. —Lea esto. Towers le obedeció. —Creo que merece la pena dirigirnos hasta ahí —dijo el capitán Jones. —¿No cree? —Coincido con usted —replicó Towers. —Aprestaremos hoy mismo una embarcación —dijo el excitado capitán. —Como mande —dijo Towers. Así que fletaron una nave y siguieron la línea de puntos de la carta. En cuatro semanas habían alcanzado el lugar señalado y los buzos se sumergieron para volver con una botella de hierro. Dentro encontraron las siguientes palabras garabateadas en una hoja de papel pardo. —Tres de diciembre de 1880. Estimado buscador, discúlpeme por la broma que le he gastado, pero eso le servirá de lección contra próximas tonterías. —Bien —dijo el capitán Jones. —Sigamos. —Sin embargo, deseo compensarle por los gastos en el lugar que ha encontrado la botella. Calculo que serán unos 25.000 dólares, así que eso es lo que encontrará en una caja de hierro. Sé dónde encontró la botella porque la puse ahí, así como la caja de hierro, y luego busqué un buen lugar para poner la segunda botella. Esperando que el dinero le compense, me despido. Anónimo. —Me gustaría arrancarle la cabeza —dijo el capitán Jones. —Sumergíos ahora y tráedme los 25.000. —Eso les compensó, pero me parece que nunca volverán a ir a un lugar misterioso, dejándose guiar por tan solo una botella misteriosa. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba elabuelocraken o por medio de Facebook por la cuenta elabuelocraken. Correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista. —Gracias por ver el video.